12.36, 13 grados 5 en la Ciudad de Buenos Aires No, yo te juro que, te juro, te juro que hago lo que puedo, pero no puedo evitar a 3 empanadas No, no Hola, dale, 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 Caluri Llegó 3 empanadas Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Caluri ¿Cómo estás bien? Tengo una corda, una onda, marejo 12.37, 13.5, la temperatura de estas 3 empanadas El segmento informativo más importante de la radiofonía mundial Tenemos a Clemente Hola, Cali, ¿te puedo pedir un favor? Sí, querido ¿Te puedo mandar un saludo a Nancy, que me dijo que escucha 3 empanadas? Le mando un saludo grande a Nancy Un beso grande a Nancy Por la mujer que escucha 3 empanadas El señor Joe Fernández Hola, ¿qué tal? El control, en general, ¿no? El señor Merani, el señor Mesut Guillo, que no lo veo El enanito díscolo Mi amor, prácticamente, el señor Lucas Favro Y, bueno, la lista para todos, Mariana Deirao La producción, ya nombramos hoy, mi agua para el maje, maestro Es lo único que tengo para decir Quiero empezar Pará, escribiendo Te creo que es la gente en internet Sí Joel y Randy, ¿eh? Joel y Randy llegan a Buenos Aires Qué buena onda Nos preparamos dos años para llegar al Luna Park, dicen Vendiendo billullos en la puerta ¿Quiénes son Joel y Randy? Una dupla puertorriqueña de reggaetón, ¿eh? Que se presentará el 5 de agosto Miren lo que son estos dos Esto están viviendo una presión Le falta, sí A esto le falta el paraguas con billutería, maestro De verdad, una guarita Joel y Randy, ¿vamos a verlo? ¿Ya empezó a asomar? ¿Pregunta otra noticia? ¿Qué es eso? ¿La de quién? La pancita de Wanda Ah Le empieza a dar la razón a él Es sensacional, ¿eh? Mirá Habría primiciado Esto puede ser tranquilamente Igualmente Dos kilos de rabiolada Sí De un dos kilos de rabiolada Una rabiolada fuerte La paella de la amistad de las vacaciones salidas Se pregunta primicia ya ¿Por qué Marcelo Tinelli no puede ser presidente de la AFA? ¿Por qué? Es empanada Nos preguntamos ¿Por qué Marcelo Tinelli no puede ser presidente? Claro Claro que sí El vicepresidente de San Lorenzo tiene un voto positivo e implícito Tanto de la mayoría de los hinchas argentinos como de los dirigentes Sin embargo, el reglamento le impide suceder a Grondona ¿Por qué? No leí el reglamento de la AFA Pero si lo dice primicia ya Debe ser verdad, ¿no? Hashtag 3-0-3-0-3-4-5-6 Erika Rivas dice Me gustaría que pudiéramos hacer más capítulos de casados con hijos Qué paja, ¿no? No, pero bueno Qué sé yo Andá a juntar el elenco ahora Andá a juntar el elenco Es como hacer el chavo de nuevo Es como un cocún Claro Hay que decir Directo ahora sí Martín Azueste Violeta, ¿no? La mató Mi papá me dijo que diga El resto de mi vida me voy a seguir dedicando a la música Qué buena voz, ¿no? Así que muy bien Felicitaciones desde acá A Martín Azueste Y todo lo que le dice el papá Ya a mí lo mejor que Lo mejor que he visto a Martín Azueste Es la foto de Macri De Macri mirándole un choppe Sí, sí Y todos somos muy felices Mirándole a la cobra a un choppe ¿Con qué político? ¿Con qué político? No Mira que estás en zona, ¿eh? Está bien ¿Con qué político? ¿Se dio la actual novia de Maradona? No No No, no me diga ¿Con un político? Pamela de Los Ángeles ¿Se acuerdan? Ayer hablamos Acá se habla Pamela de Los Ángeles en esta mesa, ¿verdad? Sí, claro Ya empezamos a hablar Pamela de Los Ángeles Bien, perfecto ¿Vos traté de adivinar? Sí Tengo dos nombres A ver ¿Insaurralde? No ¿Ritondo? Tampoco, ¿eh? Chacho Álvarez Te estoy haciendo de leer porque no lo conozco a la foto A ver, vos traigo la foto Nicolás Fernández, ex senador nacional No, bueno No lo tengo, no lo tengo Caleta Olivia, parece, ¿eh? Yo he estado, he estado de abogado sin Caleta Olivia Salió de dos Estaciones de acá Eh, eh, y bueno ¿De dónde la habrá conocido, no? Porque todas las fotos que vi de ella son en interiores y en cocodrilo Pero no quiero meterme en la vida privada de nada Igual, no desprestigiemos que no solamente fue a cocodrilo También la vi en Esperanto A las de la mañana, ¿eh? Está bien, está bien Me deja más tranquilo Los que tuvimos la suerte ¿De qué? Ayer, de ver televisión a la tarde Qué buena onda Vivimos un momento histórico Que bueno, desgraciadamente los que estaban trabajando no pudieron vivir Que fue, este, la pelea que tuvo Vicky Zipolitakis Vía triple, eh, con Pérez Latorre primero Primero con Lotoki Y después con Pérez Latorre Pues se venía peleando con Lotoki Y al final reculó en chancletas Vicky Zipolitakis Y dijo que en realidad Lotoki, al final Lotoki no es tan grave El que es un pernicero es Pérez Latorre Pérez Latorre salió por teléfono también Y nos regaló uno de los momentos más tres empanadas de la historia Al que decidimos, con el invaluable aporte del señor Nesuti Darle el tratamiento tres empanadas que merece Adelante A ver Mezcar pastillas y alcohol es una pésima idea Pero por favor, yo no muevo con las alcancenas Bueno, yo aquí en el avión Ponés en riesgo tu vida El abuso de alcohol y pastillas te puede matar Pero, ¿por qué dejarte matar? Y no querías caer preso y no hice nada por respeto Nosotros te vamos a ayudar Esto no es un rebote mediático, es mi saludo, ¿ok? 0800-222-1133 Desde arriba me col, te vas a ir muy caro ¿Cómo le va? Marcelo Tinelli le habla de Canal 13 Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional ¡No juega nadie! Las 24 horas, los 365 días del año Dime que es un psiquiatra, esta chica No es un cirujano plástico Sedronar está donde vos estás No me vengan con esas cosas, prueba Sedronar No se si me hable en la Vicky Cipolitaki Hablando de operaciones de estéticas en televisión Tira más policílabos que dominio digital, de verdad lo digo Es impresionante lo de Vicky Cipolitaki Es que se especializó en eso solo Después el resto de los verbos le agrega ese al final Me parece raro igual la acusación contra Pérez Latorre Un hombre que cada persona que operó estuvo dispuesto a contar y mostrar las fotos en la tele Me parece que es un tipo lleno de códigos Así que no creo que haya ningún problema Rocío Oliva No Estaba calladita Rocío Oliva, ¿viste? Sí Rocío Oliva prepara una conferencia de prensa ¡Vamos! Muy bueno Qué lindo Ahora, muchos medios van a ir a cubrir la conferencia de prensa Eso es lo más lindo que tiene Victoria Cipolitaki dijo Rocío Oliva queda bien parada como mujer ¿Queda bien parada? Sí, dijo eso No, perdón Rocío Oliva no queda bien parada como mujer Dijo Vicky Cipolitaki Y se cayó para adelante de todas las tetas que se puso Hashtag 3 empanadas Tengo algunas preguntas y un par de cosas Para que hay más cosas Preguntas, adelante ¿Te cuentan que Tinelli no puede ser presidente de la AFA Porque tiene que tener como mínimo cuatro años de gestión como dirigente? Tinelli tiene cuatro años de gestión como muchas cosas No necesita tener cuatro años de gestión como muchas ¿Qué pasó con Gustavo Vélez? Gustavo Vélez le escribió los discursos Menem, ¿o no? Sí, correcto Era de Lopus Dei Y era monaguillo Era monaguillo, claro Le escribió los discursos Menem Bueno, primer gabin... No, se peleó con el kirchnerismo Fue el primer ministro de... Fue candidato a algo, ¿no? No, no, fue el primer ministro que renunció al gabinete de Néstor Kirchner Fue el que se bajó... Destinos finales es el que se baja antes de Carmanque la acción Fue el ministro de justicia Fue el ministro de justicia ¿Dónde está Vélez? ¿No? Se va acá Se me postula en cinco años Gustavo Vélez Gustavo Vélez La durabilidad de gráficos en una época Mira qué bueno lo que me estás contando Es hermoso Hola, ¿qué tal? Buen día Saludando a todo el equipo Bueno, les dejo un cariño, una linda semana Habla Mirta de San Isidro Un beso grande a todos Ah, muchas gracias Ah, está bueno para Tres Empanadas Me gusta mucho Los oyentes que dejan su mensaje A partir de este momento Y para el Tres Empanadas de mañana Y los que vienen 40, 10, 83, 20 Grabá tu mensaje para Tres Empanadas ¿Quieres cantar? ¿Quieres cruzar en los medios? Hola, Adolfo de San Miguel habla Es para decir que Sí, hay un volante Ofensivo de jerarquía Que es Pérez García Es decir Es un jugador Tiene razón Sí, tiene razón Lo tengo que ver Pero me parece que tiene razón En esto que está diciendo 40, 10, 83, 20 Para empezar a grabar mensajes Para salir al aire mañana Sigamos, Carlos Vicky Chipolitaqui ¿Se prepara con expertas? No Para un infantil La mediática visitó a Panam Y a Adriana Para que le dieran consejos Para la coreografía Que presentará en el Bailando Y esto termina En programa infantil Dios mío Porque recordemos Una vez más Me gusta esta música Porque Es un homenaje A alguien que se fue Recordemos que a los niños Ricardo Ford Le llamaba mucho la atención Porque parecía un muñeco Entonces Vicky Chipolitaqui Puede funcionar De la misma forma Igual que eres una maestra Llámala Flavia Bueno Sigamos Sigamos Dale Pasó, pasó Pasó Tía, tía, tía A los ricos Se casó a los 71 años Este es nuestro aplauso Y nuestra felicidad Les digo una cosa Yo lo voy a tratar de contar ¿Sí? Es espectacular Lo voy a tratar de contar Es el cuatro empanadas Me dicen de afuera Lo voy a tratar de contar Pero les recomiendo Por favor Que vayan a la nota de Infobae Y vean la galería fotográfica Porque no tiene desperdicio ¿Eh? No te dice Felipe El ex presidente de San Miguel Se casó con la abogada De actual concejal Marisa Giulia Nea ¿Eh? Mucho más joven que él Una flor de mil Faldo ¿Eh? Son los brangelinos Fotos de nuestro Carmen Rico La hija boxe ¿Eh? No está ahí en la foto Ah, no la vi No la vi No la vi Hubo muchos famosos Dos en el casamiento Uno fue Jorge Asís Bancamos de acá Amor Y el otro fue Flavio Cugini Que llama mucho la atención Que un peluquero Está invitado Al casamiento De Aldo Rico ¿No? ¿Y quién cantó? Loco Cantó el maestro Antonio Ríos ¿Eh? Aldo Rico parece que se Este... Animó a cantar Con el maestro Antonio Ríos Que nos pone muy contentos Y el evento terminó a todo culo a las 7 de la mañana Con la mesa dulce y la toma de un cuartel Bueno, muchas felicidades para todos Les habla Jorge de Núñez Quería comentarles una noticia que me acaban de convivicar Que me parece muy buena Mi hija a fin de año cumple 42 años ¿Qué tal la noticia? ¿Les parece linda? Chao, felicidades para todos Mi número es 089 Muy bien Es muy linda la noticia Más a la nena Pámenos, tí Sí, dame todo lo mismo A tu colar de falta A ver Pará que se me fue Se me fue el castor 13 para No, te querías ¿Qué fue Facundo Suárez Lastra? No tengo idea Le está haciendo noticia Como está parecido Para el barrio Belgrano Se le fueron las pecas a Marcelo Marcote Sí, probablemente ¿Dónde está el chiqui de Ocupas? No sé Continuemos No sé Continuemos Le recomiendo también a la gente Si quiere entrar a la internet Buscar en diarioveloz.com Otro medio maravilloso ¿No? Sí, que dice El álbum íntimo de las vacaciones De Miguel Ángel Pierri Y su novia Vanina Hussein El ex abogado de Mangieri Y su nueva pareja Vanina Hussein ¿Esta es mujer policía? ¿Esta es la que es mujer policía? Sí Escobani la mujer de Pierri Bien, perfecto Unas fotos muy lindas Con él Que pone Una tarde genial Se pone Está vestido de árabe En un momento Ella se saca unas fotos Con unos negros Porque lo primero que tenés que hacer Cuando llegas a Brasil Es sacarte fotos con un negro Él también se saca fotos con un negro Sí, claro, claro Y este Porque es importante Igual Una foto con negro hay que tener Sí Es así Así que Muy bien Hablando de felicidad Enganchamos una felicidad con otra Hablando de gente demasiado grande Para andar echando Fernanda Vives Embarazada por segunda vez ¡No! Esto sinceramente es un milagro Esta mujer tiene como 50 años Muy bien Muy bien La actriz en pareja Actriz En pareja con el futbolista Sebastián Cobelli Está nuevamente La dulce espeja Recordemos que Sebastián Cobelli Se sorprendió de la edad de ella en el civil No sé si se acuerdan de ese momento No, ya sabía Este es el momento Donde van al civil Y le dicen Fernanda vive No sé qué, no sé cuánto Ciento tres años Y el tipo miró ¿No? Como si no te quedan Ciento uno No, bueno Así que felicitaciones de acá De motiva despedida de Nazarena Veras a Barbie ¿Qué pasó? Ah, no Se va a vivir a Chile Me preocupé Este Betty de Ciudadela Sí Y de este sábado Que viene O el domingo O cuando fuera Una tanguada de Rualdo Pugliese Con Alberto Morán Muy bueno Y le voy a agradecer Muy bueno Muy bueno Para los fueses Para los fueses Para los fueses Necesitaba un corte y una quebrada ¿No? Estaba como venía del baile En un par de días No sé si saben Que Carmen Barbieri Se insertó un chip de deseo sexual ¿Lo saben? Sí, claro Me imagino tu remate No, no, no Quiero hablar del remate Porque es maravilloso El punto es que Santiago Perdón, Santiago No Federico Valle Dijo Si es más Están hablando de tu lubricación En un noticiero Me parece maravilloso Es un crómeno Me parece maravilloso Tranquilo de Suti No, 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 no No, no Tranquilo Tranquilo de Sura Lizzie Tagliani ¿Qué entré? La amo Lizzie Tagliani Amamos a Lizzie Tagliani De verdad Fuerte Amamos fuerte a Lizzie Tagliani Dijo, declaró En base a este éxito rotundo Que está teniendo Muy merecido Muy merecido Mucho más que de otra ¿Qué puto no soñó con ser Susana o Mirta? Es una genia Es una genia Me parece maravilloso ¿Cómo viste que este? Es como Está por terminar el programa El asesor de imagen Que citó Sí Criticó a Charisse y Vela Las hijas de la modelo Y el futbolista Y la pareja Que cayó en Twitter Estamos hablando de Cintia Fernández Y Matías de Federico Que fueron contra Fabián Medina Flores Qué buena voz Y le dijeron Pedazo de maraca Como debe ser Claro Maraca completa, ¿no? Porque sugena todo Y por último Última Quiero pedir un favor Quiero pedir silencio Y quiero volver a explicar Un concepto Sobre el que trabajamos Entre Sempanadas Un par de veces ¿Cómo será? El concepto de Es Navidad ¿Sí? Hemos hablado de esto ¿Se acuerdan? Sí, querido Muy Ricardo Fort Es Navidad Los medios van a ser un quilombo Se separó Este... Luciana Salazar Es Navidad Claro Quiero pedir La cortina correspondiente Al segmento Es Navidad De este Tres Empanadas Es Navidad Amigos En Tres Empanadas ¿Qué pasó? Porque de hecho Ya está preocupando A varios famosos ¿Qué pasó? Tuvo lugar el domingo A la tarde Tras una reunión Que el periodista Que el periodista tuvo En el Club del Golf De Palermo Le robaron Varios Videos Prohibidos A Luis Ventura 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 que desconoce La existencia Como bien dijiste vos Hace un rato Del pendrive De WeTransfer De Dropbox Andaba con una valija Llena de VHS No, pero es re triste La imagen Un chon con una valija Llena de VHS Me pregunto ¿Qué hacía Ventura? ¿Para qué lo llevó? Con una valija Llena de VHS En un bar De difícil acceso Me pregunto ¿Qué estaba haciendo? Justo ahí Y nos pone muy contentos Que se los hayan robado Justo Como a Magalí Mora Le robaron El celular Como a Tomasito Zuller Le robaron El celular Con las fotos De Pamela De Los Ángeles A Luis Ventura Le robaron Un attaché Porque Luis Ventura Usa attaché Lleno de Videos Así que Esperamos Un nuevo Camujá Un nuevo De eso Y nos va a poner muy contentos Esto es todo lo que tengo para ustedes Esto es lo mejor que les puedo dar Fue demasiado Mucho Mucho En tres empanadas del día de hoy Cerremos con alguna canción bonita Aquí la voz Esto es buen padre Soy re inteligente Boludo Ni hubo un re Tiene gente sexy